Serán los versos, güey. Ay, como aquí no hay gente necia, como aquí no hay gente necia. Me dan ganas de beber porque quiero amanecer en el pueblo de Clemencia. Ay, porque quiero amanecer en el pueblo de Clemencia. Lo vivo con experiencia porque tengo una razón. Lo vivo con experiencia porque tengo una razón. Ay, porque quiero amanecer en el pueblo de Clemencia. Me dan ganas de beber porque quiero amanecer en el pueblo de Clemencia. Voy cantando mil canciones. Voy cantando mil canciones. Voy cantando mil canciones. Yo nunca lo he confundido. Vine por sus corazones y se quedaron con el mío. Ay, vine por sus corazones y se quedaron con el mío. Soy nacido en gurumita. Soy nacido en gurumita. Siempre canto en la paciencia. Las mujeres más bonitas. Soy la reina de la gente. Hacen parte de la historia. Porque son mujeres buenas. Aquí nacen las morenas más bonitas de Colombia. Soy un hombre más bonitas. Y a mí la gente me quiere. Aquí nacen las mujeres que mandan a los maridos. Porque les queda en el frío. Las mujeres son bonitas. Soy nacido en gurumita. Y me siento muy contento. De todo el departamento. Clemencia es lo más bonito. Y en este verso bonito yo lo digo de mi parte. Le digo a Luis Mario Ñate. Se lo digo con honor. Se lo dice el mereceador. Y por eso se lo digo. Por allí está un contendor que quiere iniciar conmigo. Quítate de adelante. Quítate de adelante. Quítate de adelante. Nació en esta tierra grata, nació en esta tierra grata y ya pasaron las doce, se fue a vivir a Riguacha. Ya que nadie lo conoce, se fue a vivir a Riguacha y ya que nadie lo conoce. Hay que no conocen casi, como no conocen casi, se lo dio con decencia, soy la mitad de Codaci, la mitad soy de Clemencia. Aquí la gente me aprecia, aquí la gente me aprecia, lo digo de buena fe. Hoy quédate aquí en Clemencia, pa' que te quieran otra vez. Hoy quédate aquí en Clemencia, pa' que te quieran otra vez. Como yo voy a cantarte, por eso te voy a decir, por eso me quedo aquí. Porque me quieren bastante. Yo me siento muy feliz, y a mí no hay quien se me meta. Y si te quieren a ti, más quieren a Iván Zuleta. Y yo sacando la cuenta, soy un hombre veterano. Hoy me siento clemenciano, aquí está la gente mía. Yo soy un pollo de cría, de las niñas de Azuleta. Todo el mundo me respeta, y lo digo con razón. Los llevo en el corazón, escucha Luis Mario Ñate. Hoy les dejo, leo, leo, al lado de este cantante. Cerquita de Cartagena, cerquita de Cartagena, hay un pueblo que me aprecia. Es tierra de gente buena, el que se llama Clemencia. No canto palabras necias, porque he sido un buen cantante. Me llamo Luis Mario Ñate. En cualquier parte que sea, no he perdido una pelea. En el verso va llenando, entre acordeones y canto. Estoy firme y bien parado, yo nunca me he equivocado. Cada vez que canto un verso, hay un público satisfecho. Que llevo en el corazón, al compás de un acordeón. Que ejecutiva a Iván Zuleta, bien bonita está esta fiesta. Con un público agradable, muchas gracias al alcalde. Llamado Raúl Cabarca, la música va llenada. Es parte de sus corazones, porque tiene condiciones. Oye, bien lo que les digo, ya con esta me despido. Después hemos dicho escenario, un aplauso bien nutrido. Pa' Iván Zuleta y Luis Mario. Con la mano arriba, con la mano arriba, todo el mundo arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Muchas gracias, muchas gracias Tabulla.